¿Qué pasa con los cosacos? A un justificado reclamo de un pueblo hambriento En la actualidad al señor presidente Juan Manuel Santos le conviene conseguirse un maestro de historia Para que sepa lo que ocurre cuando un pueblo se levanta buscando una mirada generosa y recibe a cambio patadas Al igual que a los moscovitas que se levantaron en la plaza roja a buscar al padrecito zar Los bonaverenses cuando marcharon al paro cívico convocado no estábamos planeando ni siquiera la décima parte de lo que ha ocurrido Como a los rusos también nosotros creíamos superado el límite de nuestra capacidad de horrorizarnos Un pueblo que ha visto y ha vivido con las casas de pique Ha visto el mismo infierno Pero de aquí que salimos a pedir agua, pan y paz Y si no es mucha molestia, salud, educación, vivienda y recreación Y cuando salimos dispuestos educadamente con el hombre que este año representa mundialmente a la paz He aquí que este señor, ciego, torpe y mezquino como Nicolás II No escuchó el clamor de su pueblo No entendió que hacemos esto porque físicamente ya no podemos aguantar más Este señor, premio Nobel de la paz, no es solo... No escucha, no lee, no ve ninguno de los mensajes que le enviamos al límite de nuestras fuerzas Sino que nos mandó su guardia pretoriana, sus cosacos, sus asesinos indiscriminados Tiñó de sangre un reclamo pacífico y sin darse cuenta despertó el infierno Los bonaverenses no somos estúpidos Sabemos que nuestro atraso tiene más de 470 años Y Santos solo ha sido presidente durante 6 años Lo que esperábamos de un hombre que tiene colgado en su pecho el Nobel Era más humanidad, más gallardía, más generosidad y más grandeza del alma Juan Manuel Santos no ha hecho una sola alocución en la cual al menos intente comprender la naturaleza de nuestro justo reclamo Y sencillamente no lo ha hecho porque no le importa Dolorosamente ha quedado en evidencia que a nuestro gobierno lo único que le importa de nosotros es la operación portuaria La entrada y salida de sus preciosas tractomulas Movilizando las maltrechas finanzas del gobierno más corrupto que ha tenido Colombia por encima del mandato de Sanper Santos nos subvaloró No se imaginó jamás que los atropellos de sus asesinos iban a despertar este sentimiento Este ardor en nuestro pecho y en nuestra alma que como hermanos que ven golpear a su madre Estamos despertando el marasmo y estamos hoy aquí Dispuestos a dar hasta la última gota por nuestra madre Esa que ha sido maltratada y a la cual todos se lo debemos No pensó nunca que todos los hijos de esta madre que es para nosotros Buenaventura Iban a aclamar desde los cuatro puntos cardinales el mismo grito herido Libertad, paz, pan, agua Santos no calculó que le habría resultado mucho más barato venir aquí y dar la cara y ponerse las botas como lo hizo con Mocoa Y con otros tantos pueblos hermanos Nos trata como a los hijos feos, los hijos brutos, los hijos no deseados Mientras los demás hermanos pueden obtener su atención, nuestras peticiones son cosa secundaria en su agenda Pues vamos a hacer todos lo que nos corresponde para poder volvernos el principal punto en su agenda El colmo de su torpeza fue invadirnos con sus tanquetas creyendo que en dos o tres días nos iban a disolver Entonces vamos a demostrarle a este presidente y a toda Colombia que Buenaventura no se rinde Vamos a demostrarle que queremos vivir Que por supuesto le tenemos temor a la muerte Pero no estamos dispuestos a vivir como esclavos ni un día más Invito a cada hermano a seguir el ejemplo que nos dejó Martin Luther King De marchar sobre nuestras carreteras desde hoy Y hasta que el actual presidente de Colombia encuentre tiempo en su agenda de venir aquí De escuchar a nuestros líderes del paro cívico Y de comprometerse ante el mundo entero que si va a cumplirnos Antes de que termine su mandato Si Santos pretende seguir matándonos lo va a tener que hacer ante las cámaras Y ante la mirada del mundo entero Porque vamos a contar minuto a minuto lo que están haciéndonos Invito a mis hermanos de Buenaventura y de toda Colombia Que pongan su mirada en el puerto más importante para las finanzas del país No tenemos agua, no tenemos pan, no tenemos paz Merecemos lo mismo que todos los colombianos Y estamos siendo masacrados ante su mirada Mientras mueren nuestros hermanos y nuestros hijos Por la maldad de este gobernante Ustedes siguen concentrados en realities Hermanos, los necesitamos Necesitamos que sepan lo que está pasando aquí Por último, quiero felicitar a todos mis hermanos de lucha Quiero que sepan, mi gente Que nunca antes sentí tanto orgullo en mi pecho Verlos marchar, verlos cantar y verlos en paz Es lo más grande que como pueblo hemos hecho Incluso por encima de las proezas de Freddy Rincón y Marino Klinger Buenaventura resiste Buenaventura no duerme Buenaventura no cede Buenaventura no cede